hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de pes 2018 hoy les estaré trayendo un último ball opening haciendo un último intento con este representante lo mejor de septiembre a ver si logramos conseguir algo como podrán ver ahí está el del desafío este que te daban tres balones gratis nivel 1 me costó ganarlo la verdad el primer intento lo perdí la final en penales me dieron el empate pero perdí la final así que pues dos victorias un empate no es suficiente para ganarlo el segundo intento perdí en la final y el tercer intento fue el bueno en el cual pues por fin podré logré conseguir lo que sería ese premio de tres balones gratis quería mostrarles mi equipo porque algunas personas me han dicho que si puedo mostrar mi equipo bueno como podrán ver aquí están los que el mi equipo que he armado hasta el momento la verdad es que estoy muy contento con este equipo me gusta mucho lo único que me falta es un buen portero porque si se fijan tengo dos porteros de media de 79 balón plateado de hecho siempre que juego contra otras personas tienen a no ir a courtois que bufón que dejea es que es impresionante la suerte que tienen y yo aún con portero balón plateado me gusta mucho este equipo que está en papel que ya lo estoy entrenando poco a poco también no he jugado mucho porque pues no he tenido mucho tiempo la verdad he pasado bastante ocupadito y bueno pues si se fijan se puede ver en los gps que ni siquiera he tenido tiempo de farmear de hecho ayer a las 12 de la noche más o menos terminé de ganar el desafío porque no había tenido tiempo de jugarlo y bueno pues este es el equipo que tengo más o menos la verdad es que está bastante competitivo ya tengo cuatro balones negros cristiano canté al del beider y hansi que fue mi primer balón negro que me salió ya que cristiano ronaldo me salió en el 100% bola negra al igual que lo que sería al del beider así que pues canté fue el segundo balón negro que me salió y así es el equipo que tengo ahí está el banquillo también que lo voy rotando poco a poco prácticamente juego con dos equipos de hecho si se fijan algunos que están cansados aquí estos jugadores están cansados porque como les dije acabo de recién ganar el desafío ese en línea y uso a este bueno vamos a dejarlo así por mientras y bueno pues ahora sí voy a pasar con un gol open y pero antes quiero mandar algunos saludos rapidito que me han pedido y en esta ocasión los saludos son para criss reyes para nico pez para amor se rebata para dimar fin alexander y su prima y rachel así que un saludo muy especial para ella también para fernando youtube para el gurí para edu pez ismael ceguera y también para danny pérez que va a estar de cumpleaños el día viernes me dice así que espero que te la pases muy bien amigo muchas felicidades de antemano y espero que disfrutes muchísimo ese día tan especial también un saludo para dylan arias para el toro big mar hasta el puerto de veracruz creo que es así que pues ahí está y también en un saludo para abraham sánchez así que están los saludos del día de como siempre les agradezco muchísimo por todo el apoyo que me dan son increíbles siempre lo digo pero es que no me canso de repetirlo el agradecimiento que les tengo y bueno pues mostrándoles el equipo que tengo por ahora ahora sí vamos ahí pueden ver las reservas también que tengo jugadores bastante interesantes ahí vamos a pasar ya de inmediato con lo que sería el ball opening bien ya estamos aquí en el ball opening voy a abrir lo que serían 10 balones el día de hoy porque sólo tengo espacio para 10 jugadores no aumentado la plantilla porque me pide mucho dinero ya la tengo en 90 así que pues vamos a empezar con estos que son el nivel 30 fijo y estos tres nos vamos a dejar de último así que podemos quedar con con cuánto tiempo tengo 9 menos 7 serían 29 mil así que pues nos vamos a quedar con 29 mil para empezar a abrir los de balón los de nivel 1 también decirles que yo uso al entrenador este boluda que es un night m si no me equivoco este es el entrenador que estoy usando por el momento porque pues me está dando buenos resultados la verdad es que pues me ha ido más o menos bien los partidos que he jugado llevo 16 victorias 7 empates y 7 derrotas si no me equivoco así que pues ahí está o 18 victorias parece que era tomando en cuenta lo del desafío este que jugué y le vamos a personal entre 2 1 ya carajo a ver si empezamos con pie derecho y no sale algo bueno se pasa el balón negro se pasa balón dorado y no sale balón plateado es impresionante lo de este representante es cómo salen balones plateados en brady bueno pues ahí te agrego los miembros de más veces que estos jugadores ni los conozco yo la verdad con eso lo digo todo me decían que qué pasó que no conocía al papu gómez pero es que yo paso muy ocupado trabajando y no me queda ni tiempo de ver fútbol para ser sinceros así que pues por eso es que no tenía ni idea del papu gómez dicen que es tan famoso que hasta tiene una canción si es que yo no tengo ni idea les pido una disculpa no es que yo no es que no tengo tiempo la verdad de ver jugar de ver jugar fútbol de hecho si yo tuviese tiempo suficiente les traería vídeos todos los días incluso mucho más vídeos de pez que yo sé que les gusta mucho prendemos ella pero bueno a veces hay cosas más importantes como el trabajo por ejemplo y me sale otro balón plateado increíble sino de qué voy a vivir esto de youtube la verdad ya saben que mi canal no está monetizado y pues no gano nada la verdad así que pues ahora más los nueve club este me han querido promocionar pero bueno yo no quiero la verdad porque no quiero que esto se convierte en un trabajo siempre lo he dicho esto lo hago por entretenimiento por diversión y por compartir mis vídeos con ustedes que se pasen un momento agradable no lo hago para conseguir dinero ni nada de esas cosas la verdad que si me vendría bien un poco de ayuda más que todo para crecer y seguir creciendo que ya estamos somos más de 4.000 así que muchas gracias por todo este apoyo pero démosle ya se pase balón negro se pasan los valores dorados impresionante dios mío ya van tres doradas pero que es esto por el amor de dios siempre la misma historia y bueno pues ya saben si no me sale nada bueno pues que se puede hacer no químelo por favor ahí no desgraciadas que siempre me desconcentró miembros de my club ahí está claro que si pasamos con el siguiente ya les traeré partidos de divisiones en línea porque pues como les digo no he podido jugar mucho pero bueno vamos poco a poco la verdad es que este pez me lo estoy tomando tranquilo no me la quiero pasar parmiando así como el pez 2017 que ni jugaba pero démosle ya porque mucha vuelta le estoy dando a esto vamos hombre pero que ya justo dios mío cuatro balones plateados seguidos es increíble que barbaridad men y en portero me sale si es un portero vamos a ver quién es este a lo mejor es mejor que los que tengo 79 es por ti el y metro 92 me interesa que sea más alto que los que yo tengo vamos a ver sus números imagínense este va a ser mi podría ser mi portero titular es que es impresionante la cosa pero bueno ahí está metro 80 y metro 92 que es bastante bueno tiene trayectoria en picada no lo tiene bueno vamos a agregar los dos miembros de la club no sé ni cuántas llevo ya cuatro balones plateados si no me equivoco si llevamos cuatro balones plateados vamos aquí ahora una vez más no tengo para pagar con monedas como podrán ver quieren conami quieren que compren monedas los desgraciados pero no les voy a dar ese placer así que presionemos ya vamos hombre se pasa el balón negro y se viene otro balón plateado pero que está pasando por el amor de dios es que ni cerca estoy a una me quedé el dorado ahí o sea no estoy ni cerca del balón negro miembros de my club vamos a tirar una de esas gratis porque este nombre no me lo estoy pasando no 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 estoy teniendo suerte vamos aquí claro que sí no está este es gratis que ganamos en el desafío me costó bastante la verdad estaba bastante interesante este desafío perdemos leía siempre pasaba algo en la final y terminaba perdiendo se me pasa el balón dorado increíble otra vez cuántos balones ya llevo 5 con calo dudes bueno que des perdón este jugador lo usaba yo antes en el 2017 pero bueno este nivel uno más en una de segunda de te deprime jugadores en nivel 1 vamos aquí yo creo que sí yo creo que estaría bien si lo hago así después ahora la bota gratis y así vamos a ir bien como siempre sin ver no voy a ver cuando le presione y le vamos a presionar en 3 2 1 y ya carajo esta tiene que ser buena se viene un baloncito importante no sé que se me pasa otra vez el balón dorado pero que es esto dios mío qué pena me da esto dios increíble la verdad yo no sé cómo está costando muchísimo y hay personas que ya tienen unos equipazos armados que yo no me la puedo creer de hecho si la última voy a tirar esta última y después voy a abrir uno en portería porque es que necesidad no sé que tengo dos más aquí si vamos a abrir estos dos y el último por el balón que tengo lo voy a abrir en portería porque necesito un portero bueno dios mío estoy cansado de esos porteros que tengo la verdad que son malísimos me les hacen un disparo y es que el gol 100% prendemos leía que pasa balones negros no me queda realidad hoy estoy decepcionado yo cuántos balones plateados me están saliendo kiko femenia santo dios esto es lamentable pero bueno que puedo hacer yo para que vean que es lamentable lo que es este gol opening o sea lo que es este representante yo no tengo nada de suerte en este 2017 la verdad vamos a pasar con la última grande 18 perdón vamos a pasar con la última gratis en este 2018 no estoy teniendo nada de suerte yo me la verdad es que es increíble pensémosle ya tengo un equipo más o menos decente vamos 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 es que si se fijan es lo que les digo increíble negras ahí doradas y nada vamos a ver la última tirada del día de hoy dios mío aquí creo que es difícil es así bien podemos podemos tirar la última pero ya no sé qué hacer dios míos que si se fijan he hecho nueve tiradas y han salido nueve plateadas es lamentable la verdad no me la puedo creer todos esos desgraciados que me han salido los voy a usar para farmear de alguna manera pero es que esto es vergonzoso dios mío ya saben una disculpa que lo que puedo hacer yo por lo menos pues hago el intento no me sale nada bueno y pues que se puede hacer pero no molía vamos a ver no sé que 10 balones plateados increíble no me la puedo creer que no bueno ya no tengo espacio para más jugadores como podrán ver la verdad es que estoy muy decepcionado es la primera vez que hago un ball opening tan malo 10 balones plateados me han salido es que es increíble ni siquiera me ha salido un balón dorado y bueno no sé qué puedo hacer yo imagínense no puedo descartar este volvo pedir porque entonces van a decir ustedes que porque no subo vídeo para que vean que qué mala suerte estoy teniendo en este pez la verdad de hecho no tengo ni idea cómo es que he podido armar ese equipo que con la mala suerte que estoy teniendo no me lo puedo creer si se fijan tengo suerte de tener estos jugadores porque si se fijan 10 balones tiré me salieron 10 balones plateados de que no me salió nada bueno por cierto este jugador tengo que renovar de su contrato claro que si ahí está y que puedo hacer yo pues vamos a ir mejorando el equipo poco a poco la verdad es que no estoy sofocado también por conseguir a todos los cracks aunque si da pena renovar el contrato es lamentable que no te salga ningún jugador ni siquiera balón dorado la verdad es que estoy muy decepcionado pero que puedo hacer así es esto no siempre se pueden conseguir buenos jugadores hay tema peque poco a poco lo voy a entrenando como podrán ver aquí está el papu gómez y bueno pues les pido una disculpa la verdad 10 balones plateados me siento muy decepcionado un poco triste pero también entiendo que esto así es los desgraciados de kodami a lo mejor quieren que pague dinero cosa que no voy a hacer así que pues vamos a ir poco a poco con paciencia despacio buena letra y bueno este ha sido el vídeo del día de hoy les deseo muchísima suerte en sus aperturas de balones como podrán ver yo estoy pasándome la muy mal y bueno si les ha gustado el vídeo del día de hoy pues no olviden apoyarme con un like suscribirnos al canal si aún no están así que muy bien